muy buenas amigos seguidores de zig pc gamer amantas de computadores aquí armamos de rock c-trip de 550 y pusimos la 4 de 8 3200 porque a mí me gusta vez de dual channel llenarlo todos ayuda muchísimo porque porque aquí tenemos un trabajo un trabajo de de cómo se llama de hp de de tercera generación más que suficientes fuera de esto ya no vamos a ponerle otra cosa y aquí que modificamos de disipador de cpu porque racing 5 5600 x solo trae un ventilador normal ni abrimos con su caja no lo utilizamos y ésta nosotros traemos la parte y nos ayuda mucho porque elegimos la de 550 de algunas ocasiones hicimos con la x 570 y tienen salido de de cómo se llama de usb ese es por eso me gustó mucho pero es desde por su velocidad su compacto y su utilización es desde muy pero muy fácil aquí vamos a ponerle case de aladdin de gaymax hay si topes listo esto es desde ya hay es desde tope listo hay solo que vamos a hacer tornijar tornijamos una vez tres seis nueve dos tres cuatro cinco seis nueve y debe tenerle un desarmador punto de imán cogemos primero allí pero no mucho después tal vez que necesitamos mover sí está llegando por eso hay que mover sí está llegando por eso hay que ver después si es necesario mover nos dificulta muchísimo por esa razón solo suave ese es de mainboard otro día un amigo preguntarme para master no para master no porque porque más sabemos que tenemos los dos canal de alimentación este lado alimentación de cpu estamos bien pero 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 este lado no vamos a alimentar por esa razón no para tr4 no para tr4 no sugería tr4 como estamos es un poco costosa pero cinco mil de corseis como se llama de doscientos ochenta de corseir es es buena si es costosa pero por su espacio como decir que que hicieron que hicieron para la master o para tr4 disipador 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 antes de comprar para tr4 vean muy bien y ahí debe decir que para intel para y para tr4 y para tr4 ahí ya podemos ajustar ahorita por cableado no voy a robar la tiempo ustedes camarógrafo coge bien aquí ahí está esto vamos a mandar atrás después vamos a sacar aquí una ss de rgb de nuestra disipador otra ss de usb para poder controlarla con la con la iluminación de amd disipador de culer master ahí bajamos de esta ahí va a quedar así ya está amigos y después zapamos de estas este tipo de instalaciones o nueva generación yo sugería modular o semi modular porque porque no vamos a utilizar muchísimas cosas aquí ejemplo una sola de sata más que suficiente para para alimentación de ventiladores más que suficiente por eso y alimentación de de cpu si necesitamos dos una ss de 8 otra ss de 4 y a veces cuando no entra toca moverle el ventilador ahí está este lado aquí aquí si ven ahí toca moverle el ventilador para la tener de mejor contacto que se trae una para bomba también aquí otra ss de ventilador arriba tenemos para otra ventilador de otra ventilador ahí tenemos de rgb de 12 voltios abajo tenemos dos de rgb una ss de 5 una ss de 12 ahorita este es de nuestra gpu vamos a poner vertical pero antes de poner vertical quiero indicar una cosa a ustedes es muy importante que no esfuerza mucho la chasis vamos a ir atrás y si pueden ver ponemos ahí como que ponerle un un gpu ya si ahorita ahí ese es de truco si cuando ponemos así si pueden ver que ese si puede mover por esa razón hay adhesivos sacamos esta hay un clic y alzamos y ya está listo tenemos los adhesivos de diferentes tamaños que vamos a hacer vamos a ponerle adhesivo más más grueso que no hace fuerza y no necesitamos el soporte después ya ahí viene después probamos otra vez probamos otra vez si no nos sujete bien seguir moviendo seguir aumentando si no nos vibra y esas mismas utilizamos nosotros que es de hhd cuando estuve ya ahí está ahí va a quedar fijo qué vamos a hacer no podemos poner ahorita gpu porque porque atrás vienen de cables de audífone etcétera va a venir solo quería explicar esta ese es un de 2060 ross y trick y 8 gigas y nos funciona muy pero muy bien ese es de ese es de que más nada más ese es de no quiere robarla más tiempo ese es de vamos a ponerle una de fórmula de David Fenix de 750 donde sea algún lugar debe de ser 750 volt es eso 80 plus volt si puedan hay este 750 vatios y no tiene las divisiones de 12 voltios por eso me gusta mucho pero aquí adelante solo vamos a comprar la modular ¿por qué? porque ya trae para dos PSI Express una no vamos a utilizar otra otra es trae demasiado SATAS pero si trae la dos de alimentación de esas de SATAS que no vamos a utilizar una sola vamos a utilizar ahí está la PCI Express 2 uno vamos a utilizar aquí tenemos la PCI Express 2 entonces una de esas es de nuestra CPU PCI Express hay este CPU esa vamos a utilizar aquí uno para ocho alimentación otra de cuatro vamos a utilizar ¿cuál esta vamos a utilizar? con letra no no cuadra pero sin letra si cuadra ahí ese es de si deben dar la cuenta amigos algo más algo más ese es de alimentación de 24 pinas si va a quedar bien pero bien bonito no quiere robarla mucho tiempo ustedes ahí pusimos uno dos tres cuatro cinco ventiladores de Jim esta es la marca ese pusimos ahí porque algunas ocasiones también hicimos y explicamos tiene un control remoto oh no vamos a utilizar control remoto esta tiene uno aquí veamos ahorita uno de alimentación ahí está ahí tenemos los cinco voltios de alimentación de ventiladores de RGB aquí tenemos la una de SATA para alimentación de ventiladores eso es solo la iluminación pero ustedes si tienen un botón arriba si pueden utilizar ahí está el botón es de 3 1 2 3 VG VDG si pueden utilizar esa es de vamos a enviar ahí vamos a pegar vamos a sacar los dos satan vamos a utilizar porque ya tiene dos tarabay aquí que tenemos aquí tenemos la panel control aquí tenemos la USB 2 USB 3 y audio audio ahí vamos a hacer ahorita si pueden ver ahí miren ahí miren ahí audio va a pasar aquí este es de audio este es de no este USB este es de audio USB va a pasar aquí ahí y con el panel de control va a pasar ahí y ve como se llama USB 3 vamos a sacar aquí si pueden ver muy oscuro listo amigos yo no robo más tiempo cuando terminamos y si hay chance mañana haga el otro vídeo explícale a ustedes ese es de USB 3 ahí listo ese es de no hay no hay no hay problema que puedan poner mal porque un solo ranura aquí hay este lele hembra es desde su frente aquí vamos a ponerle 24 pines ahí ya ahí va a quedar siempre de estos tipos de esta vez yo hice dinero hay que conocer compro eso no debería comprarme porque yo si tengo aquí el modular o semi modular debería utilizarme eso porque me va a sobrar demasiado cable me va a sobrar demasiado cable aquí tres cables y una de PCI Express cuatro cables está de más aquí esas esas ya esas sí son de demás digamos que una vamos a utilizar la alimentación de led una sola una sola y otras también estas tres también me va a sobrar por eso que vamos a hacer esas vamos a doblar que no vamos a utilizar doblamos de su forma ahí si pueden ver y después un amarrador o una de alambre que nos facilita la nuestra 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 trabajo y después de eso ese es de ese es de PCI tampoco no vamos a utilizar como vamos a hacer vamos a doblar ahí ya después otra vez la una cable y amarramos aquí si es demasiado cable ese es decir necesitamos la modificación único que deberíamos vamos a utilizar dos sata para porque un tarabayt un tarabayt ya es demasiado esta vamos a utilizar vamos a utilizar una falta este es de PCI Express vamos a utilizar la uno va a sobrar mismo este también vamos a amarrar aquí este ponemos la su lugar quebamos a ser hay este su lugar quebamos a ser amarrar quebamos a ser un tarabayt quebamos a ser un tarabayt quebamos a ser un tarabayt un tarabayt un tarabayt un tarabayt cpu una de pci express una de 24 pines resta ese signo sobra ese es de siempre esos tipos de de fuentes de poder nos trae la una que otra de molex también mucho cuidado ese es de si van a utilizar la molex si dejan afuera cual tiene la molex ejemplos esos dejamos fuera porque esta tiene dos molex si pueden ver ahí porque mañana pasada mañana si pueden poner algo es de de buscar mucha ahí si pueden poner ahí ahí vamos a poner esta ya termina mi trabajo aquí después vamos a hacerle cableados etcétera y después vamos a indicar a ustedes cuando está cuando está terminado ahí ahí están amigos así quédale limpio sólo que cables que vamos a utilizar dejamos afuera hay que ponerle los cables hay que ponerle el gpu eso vamos a pegar ahí su adhesivo ponemos una vez ahí con ustedes ahí listo ya queda ahí fijo ahí está la su alimentación botón no vamos a utilizar sólo vamos a utilizar las 5 voltios esta ahorita como va a venir ahí ahí si pueden ver así 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 es de armar computadores es como decir que un vicio es de una trae el otro otra trae el otro sacan todas las cables primero esta guardamos esas cables primero vamos a utilizar bajo fondo y después esta yo pongo así así yo pongo siempre porque es más fácil de cuadrar porque ponen helados etcétera siempre da problemas se calla o quede chueco después el tirador va a rozar la tapa ahí la tapa restos si pueden hacerle dos manos pero siempre es un desarmador punto de imán si pueden ver ahorita ventilador donde queda abajo va a chupar ahí el aire fresco y sin tenerlo en contacto con la case en resfriar como parte va a trabajar como dice aquí su propia es 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 armar la como se llama de de PC Gamer créanme que un aviso comienzan uno dice es que hoy voy a hacer este y voy a dejar pero nunca 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 dejan nunca dejan eh siempre si una cable después otra cable después otra cable siempre quieren terminar la trabajo siempre quieren ese es de usb si usb ahí está la cables ponemos ahí ahí vamos a pasarla veinticuatro pines ahorita veinticuatro pines espacios de bien grande ahí único que vean cables que no están se enredando esta vamos a sacar ahí ahí va a venir veinticuatro pines amigos si dejo forma ponemos abajo luces porque no hay como ponerle mal pero pero por si acaso ese es de usb 3 ahí está ya listo clic si no hacen la buena clic saben que va a pasar va a prender apagar prender apagar la compu y como es el que coge la start no coge la start ese es de usb 3 ya listo ahí está facilidad facilidad armar un un pc ahí tenemos los dos cables de nuestra disipador aquí tenemos la panel control aquí tenemos la la cpu cpu van a venir aquí creo que explicó bien amigos ahí yo seguir armando cuando termino avísale ustedes y palabra mágico sean felices porque porque lo merece ok amigos terminamos de armar ahí quedó dos adelante dos atrás es de 20 60 de rock streak una cosa que hay es el una luz arriba de 24 pines ahí se dice que toca de actualizar la bios no es es para 5000 esa tarjeta recuerdan las de resen 3700 no 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 causa problema pero esta sí esa sorpresa yo encontró miren ese también así de lgb atrás si sabíamos pondríamos de adelante próxima será mira ahí quedó amigos es de resen 5 5600 x de 550 no no venía antes para la resen 5.000 cuatro canales llenamos y hay desde 8 por 4 32 gigas si se quede si queda bonito hay desde con se llaman luces ya yo conectarla de control de aurus vamos a controlar cuando cargamos la programación y rockstrick también vamos a cogerle de rgb allá esos tiene bonitos colores ahora solo negro perdón rojo nada más y como se llama de el del memoriam ya está rgb está ahorita yo solo controlo con la con la su control su control remoto no si vean ejemplo ponemos la rojo mira verde azul blanco ahí sí otro modo mi modo más modo menos sí color que queremos y esta de de disipador ya tiene otro programa toca bajar este programa sí ahí está la arriba también allí no 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 no